Una de las figuras importantes del boxeo chileno fue Arturo Godoy. Oriundo de Caleta Buena, poblado ubicado a pocos kilómetros al norte de Iquique, fue originalmente pescador artesanal para luego, hacia 1930, cumplir con el servicio militar. Allí se inició como boxeador amateur en la categoría medio pesado. Su carrera profesional estuvo incentivada por el representante Luis Bowey, el mismo que había reclutado a Tánilo Aiza. Con él, Godoy consagró e internacionalizó su carrera. El primer combate con guantes lo sostuvo en Iquique cuando solo tenía nueve años. Ganó y le dieron como premio cinco pesos, que estrujó en la mano y llevó corriendo a su madre. Pero, el recibimiento materno no fue muy cordial, porque la madre no quería que el pequeño Arturo pudiese sufrir daño. Y esa misma tarde el hijo empecinado recibió la paliza que había evitado en el ring. Lo curioso es que Godoy quedó bastante maltrecho, y al día siguiente nadie le creía el cuento de la mamá. De modo que todas las loas fueron para su adversario. Y si Godoy insistía en su triunfo, le contestaban en el acto. ¿Qué vas a ganar? Mira cómo te dejó. Realizó combates en Santiago, La Habana, Miami, Tampa, Barcelona y Buenos Aires, batiendo a contendores de inmenso prestigio como Jacques Ropper, Alberto Lovel, a quien le arrebató el título continental, y, en julio de 1936, y ya con los ojos puestos en Nueva York, en el Luna Park, Godoy se enfrenta al legendario toro salvaje Luis Ángel Firpo. Le gana el Iquiqueño al tercer round, por knockout. Toda esta brillante carrera le significó la oportunidad de disputar el título mundial ante el legendario Yu Luis. Así, el 9 de febrero de 1940, se dio el combate por el título de la categoría Pesados entre ambos contendores, en el Madison Square Garden de Nueva York. El combate, que en Chile fue escuchado por radio, dio cuenta de las dificultades que tuvo uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, ante un retador chileno con una excelente táctica de combate. Esta consistió en mantener permanentemente el tronco bajo la línea de pelea para evitar las arremetidas del campeón, y mediante golpes en la zona baja y veloces contragolpes en la parte alta, conseguir el triunfo. La pelea fue particularmente pareja. A pesar de fuertes gritos del público que vociferaban a Gacha Tegodoy, y de las arengas emitidas por los relatores chilenos, Yu Luis ganó por puntos en fallo dividido, lo cual se percibió casi como una victoria para Godoy. La revancha se pactó para el 20 de junio del mismo año, pero en esta ocasión el combate se desarrolló de forma distinta. Gacha Tegodoy presentó otra estrategia, un combate más abierto que no fue perdonado por Lois, quien finalmente venció por fuera de combate en el octavo round. Nuevamente Chile perdía la ilusión de tener un campeón a nivel mundial. Después la vida siguió rodando. Más peleas, más triunfos, la reconquista del cinturón sudamericano en el estadio de carabineros, esas peleas con toles de las que ya se habló y el recuerdo de un peleador valiente que, a pura pana, llegó dos veces a pelear por la corona mundial con uno de los fenómenos más grandes del boxeo mundial de todas las épocas. La carrera de Arturo Godoy se extendió por casi una década más. Luego de combates sin mayor relevancia en Estados Unidos, volvió a Chile en 1949 para retirarse definitivamente en 1953. Arturo Godoy falleció producto de una enfermedad pulmonar el 27 de agosto de 1986, pasando a la historia como uno de los más grandes boxeadores chilenos de todos los tiempos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!